... Milena en Gacela de San Juanito. El número dos, Diosa de Villa Careli. Esta llegó es hija de artillero de Villa Careli en Esmeralda de Villa Careli. Número tres, estampa prodigiosa de Tina Jones. Número tres, estampa es hija de prodigios. El número dos, Diosa de María Rosa en lluvia de Villa Careli. Número cuatro para Julieta de la Armada. Ráfaga es una hija de Onix, perdón Julieta es hija de Onix en la ráfaga de la Borinquenia. El número cinco para Milagrosa Turbina de Guadalupe. Milagrosa es hija de encanto en la turbina de Los Naranjos. Continúan los ejemplares según el formato A. Me informa don Héctor. Allá, sí, 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 perdón, en el campeonato, perdón. No hay formato A, entonces tenemos a Cumparsita La Boyana ya dirigiéndose a su prueba individual. La categoría cincuenta y tres, le recuerdo a los señores del público, en la que se está juzgando en este momento. Es la gran campeona y gran campeona reservada de la trocha colombiana. Cumparsita con el número uno, hace su prueba individual. Esta yegua tiene registro certificado de Azocala. Ciento nueve meses de edad, color castaño. Es una hija de hermano Sol de Villa Milena en la gacela de San Juanito. Su abuelo materno es maracanazo. Fue criada por el rancho San Juanito y es de propiedad de Carlos Avian Cuevas. Hasta allí mismo en San Juanito, en Tavio, Cundinamarca. Y la presenta Mauricio Fernando Londoño. Cumparsita La Boyana, haciendo su prueba individual. Les voy recordando que mañana, desde las diez de la mañana, estaremos con los juzgamientos. Empezando por los asnales, continuamos con mulares. Y para cerrar esta nonagésima Feria Exposición Equina, nonagésima octava, perdón. Feria Exposición Equina, tenemos el paso fino colombiano. ¡Gracias! 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 Con el número... Número 2, Diosa de Villacareli, empieza su pruebo individual. Diosa es de color alazán, tiene 99 meses de edad y el registro es certificado de ANCA. Es una hija de artillero de Villacareli en la Esmeralda de Villacareli. Su abuelo materno, Luis Señor de Chihuahua, fue criada por Ciervo Tulio Piñeros. Y es de propiedad de Camilo Hernández, ella pasa en el criadero Barcelona HR en Chía, Cundinamarca y la presenta Alex Herrera. Gracias. 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 Número 3, puede ir alistando su recorrido. Gracias. El gran campeonato de las yeguas en la modalidad de la trocha. Y cuando hablamos del gran campeonato y los puestos que siguen hacia abajo, buscamos una yegua que haya reunido el mayor número de condiciones. Una yegua que haya hecho una buena competencia, uniforme, reunida, ágil, sostenida y clara. Esas condiciones las vimos en la noche de hoy. Era un ejemplar que desde que entró hasta que terminó siempre mantuvo esa conducta de trabajo y todo el público lo observó. No solamente cuando la yegua pasa por la pista dura y también la yegua cuando hace sus giros. Hizo una prueba impecable. Además la yegua no necesitó ayudas en ningún momento de la categoría y por eso no fue comparada con otros ejemplares. Estoy hablando de la yegua que porta número 2, que es la gran campeona de la noche de hoy. Esta fue la yegua uniforme todo el tiempo. Esta fue su línea de conducta. Por eso la yegua nunca la comparamos respecto a otros dos ejemplares que sí dieron ventaja. Esta fue la yegua de mayor puntaje en este grupo. Ahora vamos a mover las dos yeguas que fueron motivo de comparación. Las yeguas ya están calificadas y fueron suficientemente analizadas. ¿Por qué se compararon? Porque había una yegua de muy buen conjunto que daba ventajas por momentos en el siglo un poquito larga. La otra yegua con un poquito más de reunión que le da ventajas en la colocación de cabeza y da ventajas en la serenidad de sus ancas. Ahí las pueden ver y las están comparando. Las yeguas hay que mirarlas por todos los ángulos para poderlo llenar de razones. Las dos yeguas no negamos que las yeguas son sostenidas y rítmicas, pero en este momento hemos encontrado un mayor puntaje en una yegua que aventaja a la otra en su conjunto, en su serenidad de sus ancas y una yegua que es clara y lítida. La otra yegua se destapa, mueve sus ancas y necesita que la estén maquineando continuamente por la rienda. La gran campeona reservada es la yegua número uno y la del primer finalista es la yegua número tres. La yegua número cinco, póngale en movimiento por favor. La yegua cinco. Una yegua que se vino de menos a más, ahí la podemos ver. Una yegua que quizás no tenga la velocidad de ritmo de las dos yeguas que ya mencionamos, pero es una yegua que hace una buena presentación. Y si era el marcador, la yegua número cuatro, ahí la podemos ver, una yegua que inicialmente tenía una buena calificación, pero la yegua fue bajando su energía y su velocidad de ritmo. Para este ejemplar, la tercer finalista en la noche de hoy. Bueno, muchísimas gracias doctor. La gran campeona de la trocha colombiana el día de hoy es diosa de Villacareli. Está la sana, hija de artillero de Villacareli, en la esmeralda de Villacareli. Viene del criadero Barcelona, en Chía, Cundinamarca, la presentó Alex Herrera. La gran campeona reservada es la comparsita La Boyana. Una hija de hermano Sol de Villamilena, en Gacela de San Juanito. Viene del rancho San Juanito, en Tavio, y la presentó Mauricio Fernando Londoño. Primera finalista, estampa prodigiosa de Tinajones. Una hija de prodigio en la lluvia de Villacareli. Viene de la Argelia, en Tenjo, Cundinamarca, presentó Neser González. Segunda finalista, milagrosa turbina. Una hija de encanto en la turbina de los naranjos, que viene de los pinos en Subachoque. Presentó André Díaz. Y tercer puesto para Julieta de la Armada. Una hija de Onix, en la ráfaga borinqueña, que viene de las pesebreras Alemania, en Tenjo, Cundinamarca. Y presentó Fabián Camilo Bocio. Un aplauso, señores, para estos muy buenos ejemplares de la trocha colombiana. De verdad que da gusto estar en una feria con una calidad tan alta y tan bien organizada como esta, que se ha presentado aquí, la 98ª en Chiquinquirá. De verdad que es un honor estar casi por 100 años haciendo ferias. Qué bien por el alcalde, señor César Augusto Carrillo. ¡Felicidades!